A continuación rápidamente tenemos a Juan Juan rápidamente en el tiempo se cayó Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mar Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerza para luchar Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañar la nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde estás? Vete en tu vuelo y vuelve a casa nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque me volviera de nuevo